Para fortalecer las capacidades de organización, legalización y género, y con el motivo de promover los derechos de las mujeres en el derecho humano al agua, como condición para la gestión comunitaria del agua. Emocionado, ya que nosotros hemos vivido en carne propia la ausencia de este líquido vital que hemos sufrido porque aquí no ha habido agua cercana, tenían que ir hasta la frontera a lavar la ropa y todo eso. Para fortalecer a los comités de agua potable hacia estructuras más democráticas y más eficientes, se requiere del empoderamiento de mujeres, quienes están conscientes de sus derechos, y a la vez se garantice la sostenibilidad democrática de estas estructuras. Los CAT son organizaciones comunitarias sin fines de lucros, elegidos voluntariamente por la comunidad, reconocidos por la ley 722 a partir del año 2010, y hemos venido trabajando bajo un modelo de participación ciudadana para que todo ser humano pueda ejercer este derecho, como es el consumo al agua. Con Iniciativa Paragua hemos venido trabajando y nos han venido apoyando muchísimo en lo que es el género, el empoderamiento de nosotros. Hemos venido aprendiendo a tener convocatorias, a gestionar ante la municipalidad, a nivel departamental, ante las instituciones, ante la ONG y todo, porque nosotros hemos venido tomando el liderazgo como mujer, nos han venido enseñando también, hemos venido aprendiendo que no solamente debemos de ocupar los puestos más bajos, sino que también el liderazgo como mujer, los lugares estratégicos también, no solamente, como nos ponen muchas veces, se ha visto el caso en el liderazgo de los CACs, que solo ocupan las secretarias y el cargo de fiscal o de tesorera, nunca ocupan el cargo a nivel de coordinadora. Y la verdad es que hemos venido trabajando y nos han apoyado, impulsándonos, y la verdad es que hemos surgido adelante y además de eso que hemos demostrado, que sí las mujeres, que sí podemos nosotros tener un liderazgo dentro de las organizaciones como mujeres. La emoción que nosotros hemos tenido ya de estar legalizados es triunfante, porque ya de esta forma nosotros vamos a hacer muchas gestiones que no las hacíamos anteriormente porque estábamos ilegales, entonces no teníamos la cobertura de hacer todas estas gestiones que necesita como CAP. Bueno, el proceso de la legalización fue excelente, rápido, porque nosotros lo hicimos el año pasado, que es el 2013, y en ese mismo periodo ya se nos envió la legalización. Lo que tenemos que tener listo es la asamblea donde se realizan todas las actas, el acta de constitución, el acta de apertura, son tres actas las que tenemos que tener listas para enviarlas firmadas por todos los usuarios y enviarlas a la alcaldía. Uno de los logros que se han podido encontrar es la sensibilización a los ciudadanos sobre el buen uso y el debido desempeño que se les tiene que dar al agua. Se está llevando a cabo en conjunto una buena coordinación para que esto al final dé un impacto positivo ante la comunidad y se pueda valorar ante los ejes y principios del CAC de que sí se está trabajando organizado para un buen desarrollo, tanto como para el CAC, fortalecimiento del CAC y un fortalecimiento para la misma comunidad. Hemos venido trabajando en eso, por lo menos en lo que es el municipio del Viejo, conformamos una junta directiva a nivel municipal. Ahí estamos trabajando en conjunto para llevar a cabo esto de la legalización y las organizaciones que nos han venido apoyando para que se nos haga el proceso y para que nosotros como mujeres tengamos la voz, nos escuchen nosotros y podemos tener. En ese caso, en esa junta directiva, yo conformo lo que es la presidenta, soy la coordinadora de la red municipal. A través de un proceso muy amplio, podemos decir democrático, porque participé en un proceso que nunca se había practicado en lo que es el municipio de Tipitapa y a nivel nacional creo que nunca se ha hecho y fue a través del voto secreto con las boletas y ahí participaron más de 1.100 y pico de usuarios y fuimos electos por un periodo de dos años. A raíz de ahí de eso, nosotros hemos venido trabajando en el municipio de Tipitapa para legalizar a los comités de agua potable, a aprender de que teníamos nosotros una ley 722 y que teníamos que legalizarlo. Y ahí nosotros comenzamos ese proceso en Tipitapa, a darles a conocer la ley a todos los comités del municipio de Tipitapa y también a pasar capacitaciones para ir al proceso de legalización. Nosotros hemos venido, primero pasamos el proceso de elección nosotros como comité de agua potable de Ciudad de San Martín, actualmente estamos nosotros únicamente, nosotros estamos inscritos ante la DGI y ahí nos hemos, nosotros daba la tarea de llevar al resto de los comités de agua potable a que se inscriban ante la alcaldía y ante el INAA. Entonces podemos decir que del 100% de los comités de agua potable que están inscritos, o sea que están en el municipio de Tipitapa, tenemos prácticamente un 80% que ya están en la alcaldía y en el INAA, solo falta el otro paso que es el de la DGI. Como proyecciones nosotros tenemos ahorita construir una oficina con todas las herramientas necesarias, ¿verdad? Para podernos desarrollar más en el ámbito de este, como comité de agua potable, instalar una bomba de 70 caballos porque la comunidad está demasiado grande y abastecerla en tiempo completo. Y uno de los retos es conseguir la tarifa preferencial en lo que es la energía, que estamos nosotros, prácticamente la energía es la que está ahogando todos los comités de agua potable en lo que es el municipio de Tipitapa debido al alto costo de la energía. La participación de la mujer en la toma de decisiones no estaba vista de una manera, no era vista de una manera importante. Antes que nosotros llegamos, porque hicimos un estudio, un estudio de línea base, donde teníamos un censo y encuesta, y nos permitieron ver, visualizar que las mujeres estaban en algunos cargos, en algunos CAPS, pero no eran cargos de importancia, solamente eran como vocales, ¿verdad? O como secretarias. Desde el momento en que nos hemos puesto al frente, tomando un cargo en la directiva, ya que anteriormente no se tomaba en cuenta eso, y ahora hemos venido trabajando en eso, y es muy importante el cargo que nosotros hemos asumido y nos hemos asumido con mucha responsabilidad. Al llegar nosotros y explicarle a la gente, hacer un trabajo de sensibilización, le explicamos cuál era la importancia que tenía la mujer en la toma de decisiones, ¿verdad? Y en asambleas comunitarias se rehicieron de nuevo los CAPS. El trabajo unificado, el trabajo mancomunado, es más efectivo cuando trabajamos hacia un mismo enfoque o hacia un mismo objetivo. Esa ha sido una de las principales elecciones que hemos obtenido. Otra ha sido que el trabajo de las mujeres no estaba visualizado anteriormente, o estaba, mejor dicho, por debajo de los alcances del proyecto. Y nosotros, mediante el consorcio, nosotros hemos aprendido que se puede mejorar mucho más. Lo que queremos es que en ese trabajo de gestión comunitaria del agua haya un reconocimiento a las diferentes tareas que hacen las mujeres, que estén en más lugares de toma de decisión ellas, que pueda haber más mujeres presidentas, que haya más mujeres en las asambleas, que sus propuestas se tengan en cuenta, y que también, a la hora de diseñar dónde van a ir las fuentes de agua, ellas puedan opinar también, ¿no? Porque son las que están en el día a día usando el agua. Tienen acceso, pero no tienen el control del acceso. Antes de no tener una ley, como es la ley 722, Ley Especial del Comité de Aguas Potables y Saneamiento, para nosotros como comunidad, era algo muy difícil. Difícil porque nosotros no teníamos lo que era un marco jurídico. Recordemos que nosotros como comité de agua y más comunitarios en las comunidades rurales, necesitamos de tener un marco jurídico. No pensábamos mucho menos tampoco en que íbamos a tener que luchar, que pelear, que unificar esfuerzos con los demás líderes y lideresas de Nicaragua para hoy tener lo que le llamamos una ley 722. Entonces siento que los comités de agua solo necesitamos conocer la ley.